Abarrotan postrería de Poncho de Nigris previo a la final de la Casa de los Famosos. Diversas sucursales de la postrería perteneciente a Poncho de Nigris lucieron completamente abarrotadas este viernes, previo a la gran final de la Casa de los Famosos. La razón por la cual lucieron completamente abarrotadas es, después de que dieran a conocer una promoción en la cual te podías llevar una rebanada de pastel completamente gratis, al mostrar tu voto por Poncho en la gran final. En un sondeo realizado en las filas de la sucursal en la Plaza Park Point en Cumbres, los regiomontanos revelaron que para ellos los favoritos en la gran final de la Casa de los Famosos son Poncho y Wendy Guevara. Gana Poncho o Wendy reiteraron los presentes. Parte del corporativo de la postrería, identificada como Ana Paula González, reveló para ABC Noticias que cerca de 20.000 personas fueron las que acudieron a las sucursales de San Nicolás, Santiago, Monterrey, Cumbres y Saltillo. Quisimos hacer esta dinámica de regalar la rebanada. Fueron aproximadamente 600 pasteles los que se regalaron. Estamos muy agradecidos con la gente. Fueron entre 15.000 y 20.000 personas las beneficiadas por la dinámica, declaró Ana Paula. Asimismo, se reveló que dicha idea se desplegó debido al apoyo que el público mostró a Poncho de Nigris a lo largo de todo el reality show, en el cual espera que salga victorioso y gane los 4 millones de pesos, mismos que el conductor prometió donar al DIF Capullos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.